¡Eh! Estoy muerto ¡Adiós! ¡Hostia, chaval! ¡No! 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 ¡Hostia, loco! Uno ha batido delante mío Aguantamos aquí tú y yo Otro ha batido, el ceja ha batido y me c*** Se han levantado los dos Tras del muro, ¿eh? Muertos, muertos Dos abatidos Muertos, muertos, muertos Uno ha batido Otro ha bloqueado Ya está, buena, buena Ahora sí ¡Driva! 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 Buena ¡Oh! ¡Le he dado, eh! Creo que lo he visto por el final ¡Oh! ¡Lo he matao! ¡Oh! ¡Que lo he matao! ¡Por c***, tío! ¡No le he dado ni una, tío! Está yendo para la derecha, buena ¡Oh! ¡Lo he matao! ¡Así es! ¡Hugo! ¡ EPA! ¡No le he matao! ¡Ne La la Ha batido Les veo Va con una piña que hace ese tío Ha batido uno Muertos, muertos Muertos, muertos Muertos, muertos ¡Muerto! ¡Farcon! ¡Ahí está ahí! ¡Uf! ¡Chapales! ¡Está en el hueco! ¡No! ¡Va, va, va! ¡Fuera a la izquierda! ¡Está aquí pegó! ¡Me he quedado encima! ¿Lo has visto, tío? ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué piña! ¡No, no, no, no! ¡Uf! 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 ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Que! ¡Lo que ya ven es recto! ¡Hostia! ¿Dónde me has mandado, tú? ¡Uf! ¡Mira! ¡Claro! ¡Viene! 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 ¡Uf! ¡Viene! ¡Le he volcado al coche, tú! ¡Venir! ¡Correr! 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 ¡Venir! 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 ¡Llevo tres meses sin jugar, tío! ¡Jijiji! ¡Lo atropello yo! ¡Lo atropello yo! ¡Lo atropello yo! ¡Lo atropello yo! ¡Es que no me lo creo, tío! ¡Vale! ¡Y gana el otro, tío! ¡Y gana el otro! ¡No, no! ¡Cuatro! 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 ¡Parenta! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Aquí no hay nadie! ¡Aquí no hay nadie! ¡Joder! Parecía a una fuente de sangre el pobre hombre, tío! Me la va a liar! Me la va...-Mira, me la mata. Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata Me mata ¡Qué malo tío soy!